Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura de entrarme aquí No te vas a dejar el mar Debes dejarte llevar por un lado azul Mucho te puedo ofrecer No te vas a repetir No te vas a dejar el mar Debes dejarte llevar por un lado azul Y algún día tú y yo felices Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura de entrarme aquí No te vas a dejar el mar Tengo la fe Tengo la fe No te vas a dejar el mar No te vas a dejar el mar Debes dejarte llevar por un lado azul Mucho te puedo ofrecer No te vas a repetir No te vas a dejar el mar Debes dejarte llevar por un lado azul Y algún día tú y yo felices Tener No te vas a dejar el mar 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 No te vas a dejar el mar